Los ataques contra el tren no se detienen. El más reciente se dio en los diques de Cartago cuando en horas de la noche varios sujetos lanzaron piedras, quebrándole los vidrios. Según datos del Incofer, cada ventana cuesta 400 mil colones y el parabrisas un millón. Pese a la violencia, no se tiene pensado suspender los servicios. Son lamentables las situaciones que hemos estado viviendo las últimas semanas y que se han incrementado considerablemente. Hemos estado encontrando personas en el derecho de vía que se aprovechan de que el tren va en movimiento para lanzar piedras y nos han estado quebrando tanto vidrios laterales de los trenes como inclusive los de enfrente de los maquinistas. Nosotros no pensamos de ninguna forma en disminuir o suspender los servicios en esa zona porque sabemos que los usuarios necesitan del tren para poder llegar a sus hogares o a sus trabajos. Sin embargo, sí vamos a tener que tomar otro tipo de medidas en cuanto al vandalismo porque esto nos hace que invertamos una cantidad importante de dinero en este tipo de reparaciones. En lo que va del año ya llevamos aproximadamente 30 millones de colones invertidos solamente en estar reemplazando vidrios debido al vandalismo. De momento se mantienen reuniones con fuerza pública para incrementar la presencia en las paradas más conflictivas que se ubican en Pavas, algunas de Heredia y en los diques de Cartago. En este caso nosotros vamos a tener un acercamiento con fuerza pública donde vamos a tratar de hacer esfuerzos tanto con ellos como con los líderes de las comunidades para poder entre todos identificar a estas personas que pueden ser las problemáticas que nos están causando este tipo de situaciones. Nosotros no tenemos identificadas las personas porque es sumamente difícil, esto lo hacen normalmente de noche en lugares oscuros y en diferentes sectores. Hemos tenido estas situaciones tanto en Pavas como en Heredia. La que se dio ayer fue en el sector de los diques en Cartago. Por los ataques no se registraron atrasos en los servicios pues el vidrio se arregló la misma noche. Voy a hacer un poquito. ¡Gracias!